¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avisen a la galla! ¡Qué demonios! ¡Este hombre se llevará a eso! ¿Qué? ¡Cierra la boca y tómelo! ¡El corazón, por favor! Un capítulo estremecedor en Chicago, Jueves 21 horas. Las mejores series están en el 13. Volando a través de fronteras, llegó cerveza Tecafe. Única en envase de litro no retornable, con los ingredientes más puros de la naturaleza, que le dan ese sabor claro, fresco. Ahora todo el sabor en envase de litro no retornable. Cerveza Tecafe, conquista por su sabor. Llegó Bansur. Bansur, el banco que le presta atención. Por el hermano, quiero. Estas son las únicas reacciones que no podemos controlar. Eva Test, el test de embarazo por tiras reactivas, con un 99% de exactitud. Eva Test, para enterarte antes que nadie. En estas fiestas, venga a Soleil Factory y podrá ganar autos cero kilómetro, viajes a Miami, estadías en Estados Unidos y 25.000 premios más. Participando de la promoción, hacemos más regalos que Papá Noel. Porque esta Navidad, el único que puede competir con nosotros es Papá Noel. Y le ganamos. Soleil Factory. El lugar para los que con el mismo esfuerzo, consiguen más. Coca-Cola y Concer, presenta... Pito Paz. 16 de diciembre, Pito Pide el año en River. Entra, exclusivamente en Taki Donat. Y en locales Lick, Circo Pim. Última función, Pito Paz. Es difícil ser padre. Sí, aprendiendo. Este es mi hijo. ¡Hijo de tígeres! Vuelve Son de Diez. Vuelve la familia más querida de la televisión. Para revivir momentos inolvidables. Son de Diez. Desde este lunes, el lunes a viernes, en 17 horas por 13. We've got to move on. Es extraño son. Por el spa. No, me apareció. Es por acá, no aportó. Llama a la casa. No sé, llame hasta cansarme, Julio. ¿Cuándo? Ah, no. Y llama ahora, hombre. De lunes a viernes a la medianoche, en síntesis, las noticias más salientes del día. Para terminar informado la jornada, con el estilo del servicio de noticias de Canal 13. Conduce Santo Diasati, en síntesis, lunes a viernes, medianoche, por el 13. Una sonrisa, más otra sonrisa, con esta sonrisa, la sonrisa del mundo. El mundo de Alto Palermo, donde todo es posible, compartiendo alegría. Una sonrisa, más otra sonrisa, con esta sonrisa, es la sonrisa del mundo. El mundo de Alto Palermo. Sonría. Volvieron los billetes altos. Ahora su dinero vale un 20% más solo en Alto Palermo Shopping. Hola, soy el genio de Bagdad. Estoy aquí para concederte un deseo. Tómatela. Te se ha concedido. Hay oportunidades que no se pueden dejar pasar. Si sos alumno del IAC, estudias un año y el segundo es gratis. Ahora vos también podés. Revista Mía, siempre con lo más útil. Repostería de Navidad. Tenga una fiesta inolvidable con todo mucho más rico hecho en casa. Mejore su memoria con ejercicios que revitalizan y agilizan la mente. Su tarot personal de la salud y el amor con naipes españoles. Revista Mía. Siempre 100 temas más. Revista Mía. Plácido Domingo en Argentina. Viernes 2 de febrero, 22 horas, en el campo argentino de Polo. Venta telefónica al 379-7483. Rover 214, lo que los ingleses llaman un auto. Y respecto del precio... Eh... 22.800, un Rover. Rover bajó los precios. Descúbralo en su concesionario. Lo que yo decía, Rover bajó los precios. Es difícil ser padre. Estoy aprendiendo. Este es mi hijo. ¡Hijo de libre! Vuelve Son de Diez. Vuelve la familia más querida de la televisión. Para revivir momentos inolvidables. Son de Diez. Desde este lunes, el lunes a viernes, 17 horas por 13. Cuando vea Descubrir de Diciembre, sentirá que alguien lo mira a los ojos. Existen los milagros. ¿Cómo se detecta un caso milagroso? ¿Cuáles fueron los prodigios de Jesús? Todas las respuestas en una investigación exclusiva de Revista Descubrir. Además, Junior Games con el fabuloso Goblins 2. Un genial videogame para su PC. Descubrir de Diciembre. El entretenimiento inteligente. Los que se miran, los que se miran, los extraños son, los que suspiran, somos tú y yo. Buenas noches. En síntesis, esto es lo importante. Masacre. En recreo, a unos 12 kilómetros de Santa Fe, un evadido de la cárcel de las Flores mató a una mujer y a sus cuatro hijos. El presunto asesino fue detenido esta noche tras un enfrentamiento con la policía. A la buena de Dios, luego del documento de Terenocho Investiga, los 23 abuelos que se alojaban en un geriátrico de Villa del Parque fueron evacuados y el establecimiento clausurado. 15 de ellos se encuentran internados en distintos hospitales con cuadros de desnutrición, sarna y signos evidentes de un trato infrahumano. No es lo habitual ver a los pacientes en este estado así de desnutrición, deshidratación, suciedad. No, no es normal. Carlos Menem Jr. A raíz de la denuncia de la señora Zulema Lloma, la justicia intensifica las investigaciones para determinar qué provocó la tragedia en la que murió el hijo del presidente. Esto comienza como un accidente aéreo, de lo cual no surgían dudas en contra, hasta que en el mes de septiembre recibimos una denuncia manifestándonos un probable atentado al hijo del presidente. Por su parte, los expertos aseguran que fue un accidente. No encontraron ninguna falla en el helicóptero, el helicóptero era muy nuevo, excelentemente bien mantenido. Y el accidente realmente estuvo muy claro, colisión contra cables, que por otro lado es la causa primera de los accidentes fatales en cuanto al vuelo de helicópteros. Boca. En Chile, Diego Maradona adelantó que si Bilardo es el próximo técnico del equipo, se irá del club. Ya estuve en Sevilla y ya me bastó, así que bueno, ojalá que Mauricio Macri haga lo mejor para Boca. Yo daría un paso al costado. ¿Quién te gustaría que venga a Boca entonces? Me gustaría el Bambino Beira, seguramente. Tiroteo. Tres miembros de un grupo comando que asaltó un aserradero en José C. Paz, murieron al enfrentarse con la policía. Otro asaltante logró ser detenido y un suboficial debió ser internado de urgencia. James Chick, el embajador de los Estados Unidos de América, respondió con una ironía al pedido de los legisladores oficialistas de solicitar que se vaya del país. ¿Es hincha de quién, Ollero? Frank Sinatra. La voz cumplió 80 años y para festejarlo, el edificio Empire State se iluminó de azul y una radio neoyorquina transmite 80 horas seguidas con sus temas. Sus mejores amigos le organizaron una cena a la que no fueron invitados ninguno de sus hijos. Pati, el ex comisario Luis Pati, asumió la intendencia de Escobar y prometió luchar contra los narcotraficantes y anunció despidos. Hoy integra el honorable Consejo Deliberante, el señor Raúl Macera, quien percibe el haber de retiro en forma íntegra cuando por ley no le corresponde. Espero que devuelva el dinero que cobró de más a la caja policial que está... La más ancha. El intendente Domínguez aseguró que se construirán descansos en la avenida 9 de Julio, que al ser ampliada convierte en un desafío intentar cruzarla. Lleguen hasta el cordón y respire hondo, preparados, en sus marcas, listos.